A ver si probes esto. Las nuevas. ¿Quieres probar? Ahora que tenemos aquí, no cada tres, cada parte. ¿Como cada? ¿Cambiar una nueva? ¿Así o cambiar el color cada partido? No, hay muchos niveles. ¿Como cada? ¿Cambiar? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.